Enrique Wallace, vienen de un remate importante en General Alvear, la pausa, el interregno y vamos acá a la Sociedad Rural de Saladillo. Sí, hace un ratito llegamos de Alvear. Bueno, fue un remate que anduvo bien, ágil, muy rápido. Los valores son los que están hoy en el mercado. Una invernada de 200 kilos, 210 kilos, en el orden de los 35, 36 pesos. Un ternero más liviano, 37, 38 pesos. Había unos lotes de vaquillanas lindas, a verdeangos negros y colorados, de 230 kilos, que se vendieron en 7.500 pesos, lo cual es algo de 32 pesos el kilo, un buen valor también. Después, en ternera más liviana, alrededor de 35, 36 pesos. Hubo algunos lotes de hacienda preñada que hicieron hasta 12.800 pesos, aparición de otoño, un buen valor también. Había varios lotes de vaca usada con cría, que se vendieron entre 5.000 y 5.500 pesos. Buenos valores, buenos valores. Así que, bueno, ahora en minutos empezamos acá y creemos que andaremos más o menos dentro de esos valores, porque son, como te digo, los que se han estabilizado en estos días. ¿Y cómo hacemos para que estos buenos valores, que los benefician a los que producen en el campo todos los días, también beneficien al consumidor? Bueno, estamos hablando de invernada. Después, la hacienda gorda, digamos, que es lo que vos preguntás, que es lo que tiene que ver en relación directa con el precio de la carne en el mostrador. Tuvo un pico de suba la otra semana, ya bajó bastante. El valor hoy está levemente por encima de lo que estaba hace un mes atrás. O sea que, si bien las carnicerías pueden haber aumentado bastante en estos días, yo entiendo que en los próximos días también se va a producir una baja. O sea, de ese aumento quedará algún porcentaje. Pero, bueno, esto, con vos lo hemos hablado infinidad de veces. Tiene que ver directamente, sacando el pico este que te hablaba, que fue muy abrupto e inesperado, que hay, digamos, más que una sensación, es una realidad, de una oferta insuficiente. Por estos días, hay una buena actitud de los productores de retener hembra, algo que hablábamos con vos también días pasados. Y, bueno, eso, lógicamente, achica la oferta. Cuando vos la vaquillones, en lugar de mandarla toda faena, como se mandaba años atrás, la empezás a dejar en el campo para entorarla y hacerla una madre, esa hacienda falta en la faena. Pero, perdón, eso es lo que quiero decir que es un buen síntoma porque es lo que necesitamos para recuperar los millones de cabezas que perdimos en los últimos años. ¿Qué opinión tiene usted sobre el tema que dicen que empieza a haber la importación desde Uruguay de carne para estabilizar los precios acá? Mirá, la verdad, me sorprendió la noticia que la vi en el diario hoy a la mañana. Yo creo que eso puede haber salido como consecuencia de esta suba abrupta que tuvimos, como te decía, hace unos días, pero esa suba ya fue. O sea, fue algo puntual de un par de días y ya se está volviendo a la normalidad. No creo que el valor de la hacienda nuestra en dólares difiera mucho del de Uruguay. Hasta donde yo he visto información de valores, en Uruguay el novillo estaba alrededor de 2 dólares. Y bueno, hoy 2 dólares estamos hablando de 27, 28 pesos al dólar libre, de 13, 50, 14. O sea que, puedo decir, ¿cuánto es hoy el valor de un novillo de 440, 450 kilos hoy en la Argentina es 26, 27 pesos? O sea que, me parece que se apuraron por ahí a analizar el tema. Me hace acordar un poco a cuando Kirchner en el 2006 se volvió loco por una suba circunstancial en el mercado y cerró las exportaciones. En los mercados creo que hay que dejarlos un tiempo que vayan a la normalidad. Esta suba del otro día fue inesperada, fue abrupta e inexplicable. La verdad que nadie entendió. Creo que hoy todavía nos estamos preguntando en el ambiente por qué se produjo. Sí, pero la carnicería... La carnicería subió naturalmente porque el matarife que hace en lugar de comprar una Hacienda 25 va a la compra 30 y tiene que trasladar ese aumento a la carne en gancho. Y obviamente el carnecero lo traslada al mostrador. Pero ya te digo, de esa suba ha quedado una parte, por ahí un tercio de lo que aumentó. El novillo que valía 25 pesos hace un mes hoy vale 27, 28, vale 10% más. Pero cuando se produjo la suba estamos hablando de 30% más. Pasamos de 25 a 32. Pero ya te digo, ya fue. Entonces, en la medida que los frigoríficos, los matarifes compren la Hacienda al precio actual lo van a trasladar a la carne en gancho y se va a ver en los mostradores una baja en los mismos porcentajes. Buenas ventas. Gracias. Gracias.